Y es momento de trabajar nuestros brazos y también se puede hacer con la ayuda de la kettlebell. Entonces aquí estamos en rama para aprender y por eso quiero enseñarte las alternativas de trabajo que tenemos. Vamos a empezar por los hombros. La cojo de esta manera, traslado el brazo flexionándolo y desde aquí voy a subir y bajar. Lo hago primero por un lado sintiendo el ejercicio, bajo y subo. Es un press de hombros pero con la pesa rusa o con la kettlebell. Recuerda que siempre cual sea el trabajo que tú hagas de fortalecimiento o de resistencia, tienes que hacerlo sintiendo el ejercicio. No lo puedes hacer, digamos que rápido o no teniendo un recorrido del brazo lento, subiendo y bajando. Vamos a hacerlo igualito por el otro lado. Cogemos la pesita aquí. Flexionado el brazo, estoy parada con las piernas separadas, las rodillas semidesloqueadas y nos vamos a subir arriba. Y como te dije al principio del programa, esta pesa rusa es muy versátil y se puede utilizar en muchas combinaciones. Sobre todo en ejercicios funcionales, no es necesario que tengan, se usan pues con muchísimo peso, pero también ahora las hay con poquito peso para poder utilizarlas también en nuestros entrenamientos. Siempre sintiendo el ejercicio y subo una vez más y bajo. Genial. Trabajé hombros y vamos ahora a trabajar los tríceps. Para los tríceps, mira lo que vamos a hacer. La vamos a colocar por detrás de la cabeza. Y desde esta posición vamos a llevar hacia arriba y hacia abajo. Es una copa tríceps, pero con la kettlebell. Entonces subo y bajo, subo y bajo. También quiero enseñarte que la podrías agarrar de esta manera. No de laza, sino para este ejercicio. También de esta manera cierras un poco más los codos y agarras el ejercicio desde otro ángulo. Y acá se siente delicioso. Tienes cualquiera de las dos opciones. Eso es. Entonces, ya tienes opciones. Vamos por partes y en los siguientes programas también te voy a estar enseñando más ejercicios para brazos con kettlebell. Por ahora nos quedamos con el de hombros y el de tríceps. Repeticiones igual que si fuera una pesa. De 15 a 20. Ahora tú también puedes formar parte de nuestro grupo en las clases de entrenamiento funcional virtual. Así es, desde la comodidad de tu casa. Puedes bajar de peso, verte, sentirte bien, divertirte. Y ¿sabes cómo? A través de la plataforma de IncaEnLínea.com. ¿Qué días? Los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. ¿Cómo haces? Solamente tienes que comunicarte con nosotros y listo. Te estamos esperando. Ya sabes, entrenamiento funcional. Estés donde estés. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!